Los desastres relacionados con el clima se han multiplicado por cinco durante los últimos 50 años, impulsados por el cambio climático y las condiciones meteorológicas más extremas, provocando más de dos millones de muertes en el mundo y 3,64 billones de dólares en pérdidas. Esto supone que de promedio se produce una catástrofe meteorológica al día, con una media de 115 muertes, según el Atlas de Mortalidad y Pérdidas Económicas de la Organización Meteorológica Mundial, que evalúa el periodo desde 1979 a 2019. Así, el informe detalla que el 50% de los desastres producidos en este periodo se deben a causas meteorológicas y supuso el 45% de todas las muertes reportadas en el mundo. De los 10 desastres principales, las amenazas que provocaron las mayores pérdidas humanas durante los 50 años analizados han sido sequías, tormentas, inundaciones y temperaturas extremas. La Organización Meteorológica Mundial ha advertido de que solo la mitad de sus 193 miembros cuentan con sistemas de alerta temprana multirriesgos que logran reducir las muertes y han asegurado que existen graves lagunas en las redes de observación meteorológica e hidrológica, en África, algunas partes de América Latina y en los estados insulares del Pacífico y el Caribe. Durante la madrugada de este miércoles, las tormentas y las lluvias registradas en la Comunidad de Madrid han causado 237 incidentes, en su mayoría por balsas de agua acumuladas en la vía pública. También se han producido algunas filtraciones a sótanos por la gran cantidad de agua que se ha precipitado y otras filtraciones a viviendas por la inundación de azoteas.